Pon el héroe y tu confianza, muy pronto él te va a ayudar. Para ti mi salvador es este cántico de agradecimiento. Recibelo mi Dios. Mi alma se deleite en tu presencia. Con regocijo y vengo a alabarte. Quieres pesar cantando lo que siento. Agradecimiento está mi corazón, Señor. Mi alma se deleite en tu presencia. Con regocijo y vengo a alabarte. Quieres pesar cantando lo que siento. Agradecimiento está mi corazón, Señor. Porque has mostrado que tu amor es tan inmenso. Mayor tu amor con el que fuera tu parecer. Tu propia vida fue inolada en el calvario. Sin merecer sangre inocente derramaste. ¿Cómo podré pagarte todo lo que has hecho? ¿Cómo podré si fue tan grande el sacrificio? Hoy quiero agradecerte con mi canto. Quiero exaltarte con mis alabanzas. Soy para ti, mi rey y mi Señor. Hoy quiero agradecerte con mi canto. Quiero exaltarte con mis alabanzas. Soy para ti, mi rey y mi Señor. Porque tú eres digno de alabanza, mi Señor. Tu grande amor, mi Dios. Recibe mi alabanza. Mi alma se deleita en tu presencia. Con regocijo y vengo alabanza. Con regocijo y vengo alabanza. Quiero exaltarte con mis alabanza. Agradecimiento está mi corazón, Señor. Mi alma se deleita en tu presencia. Con regocijo y vengo alabanza. Quiero exaltarte con mis alabanza. Con regocijo y vengo alabanza. Agradecimiento está mi corazón, Señor. Porque has mostrado que tu amor es tan inmenso. Mayor tu amor con que yo pueda comparecer. Tu propia vida fue inmolada en el caballo. Sin merecer sangre no se derramaste. Cómo poder pagarte todo lo que has hecho Cómo poder si fue tan grande el sacrificio Hoy quiero agradecerte con mi canto Quiero exaltarte con mis alabanzas Son para ti mi Rey y mi Señor Hoy quiero agradecerte con mi canto Quiero exaltarte con mis alabanzas Son para ti mi Señor Nadie acopó a tu amor Eres eterno Píncipe de paz En ti confiaré Desde la eternidad Tu vacío Dios Y por siempre Señor Serás Haciendo Dios Cómo poder si fue tan grande el Señor No hay nadie como tú Hoy tú eres eterno Píncipe de paz En ti confiaré En ti confiaré Desde la eternidad Tú has sido Dios Y por siempre Señor Cómo poder si fue tan grande el Señor Y por siempre si fue tan grande el Señor Y por siempre si fue tan grande el Señor Y por siempre si fue tan grande el Señor Cómo poder si fue tan grande el Señor Y por siempre si fue tan grande el Señor Y por siempre si fue tan grande el Señor Cómo poder si fue tan grande el Señor Desde Sanamobre Sucre Emitiendo su señal para la familia Luz Estéreo 96.7 La radio De nuestro Señor Luz Estéreo Luz Estéreo